¡Suscríbete! Nosotros no escuchábamos y si nosotros no escuchábamos vosotros tampoco escuchabais. Había que escuchar que estaban hablando. Sí, sí, sobreescribe todo. El brillo hemos puesto a 74. Porque si no, no vemos la marca. Yo de hecho no la veo. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Ahí se ve la marca. Aunque no se le vea. Seguro que toca algún cabre y lo ponemos... Hay que jugar inexperto porque... Porque obviamente no hemos jugado nunca. Ni idea. Y a ver, porque este juego... Yuhu, maniquíes, empezamos de... Madre. Lira ha dicho que lo va a sufrir bastante, pero yo también. Yo ya sabéis que soy una cagona. Porque a mí lo que es gore y así me puede, ¿vale? A mí de gore solo hay una cosa que me afecta. Se me remueven mucho las tripas. Que son los ojos. Si empiezan a sacar ojos o cosas así, a mí me da mucho asco. Pero a Silcret todo lo que es sangre y por ahí ya le das quepe. A mí no me afecta en absoluto. A todas las unidades 1199. Apoyo inmediato. Código 3. Hospital Psiquiátrico Bicol. Vale. 184 recibido. Código 3 en 3 minutos. Un hospital psiquiátrico. Lo han jugado en absoluto. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 1-3-1, responde. ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya, pero acojonan, ¿no? Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible, pero los informes serán confidenciales. Alguien en la zona, responda. Central, detective castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio, cuidado desde el pico. ¿Hay algún...? Está vibrando esto, ¿eh? ¡Coja! ¡Hostia! Bueno, está vibrando un mazo, ¿eh? El mazo. Que han pasado como por una zona, ¿no? Creo que no, que es que hay algo en la radio. ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, pero el centro de la cabeza y todo. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. Venga, sí, ahora me lo meto yo ahí. Una cuestión. No había media docena de un minas, ¿eh? Porque no veo a nadie. Ah, vale, están dentro. Sí, todos muertos. Seguramente. ¿Qué significa esto? Con el I. Llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. ¿Tú? Te auguro este capítulo. Te auguro una muerte lenta. Te auguro una muerte rápida. Vale, somos el de la gabardina. Sí. Llámala a la emergencia. Genial. Sí, sí, sí. Tío, pero ¿quién se mete ahí? Es que... Es que son gilipollas. Vale, vamos caminando por aquí. ¿Puedo interactuar con un coche por aquí o algo? ¿Puedes no mover la cámara excesivamente para que no te pote encima? Vale. No quedan armas en los coches. Ajá, no quedan armas en los coches. Nada, nada, que tienes que entrar para adentro. Sí, bueno, pero ¿puedes esperar un poco o qué? Dale leña al mono. Si hay que empezar a sufrir, empecemos ya. A ver, que no... No voy a hacer que vaya algo, pero aquí es todo lo que sea. Sí, pa' ti. ¡Tira! A ver, ¿menú o algo? Que no, que no, que tire. Vale. Llega a la puerta, ¿este va solo? Huele a sangre. Muy bien. Atento. Al mío ni dispara ni nada. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. Vale, bastante fuerte por aquí. Se queda la tipa en la puerta. ¿Está partido por la mitad? ¿Qué me estás contando? No, este es un loco porque lleva la camisa esa de puerta. ¿Has oído algo? No, tú sí. O muerte aquí, una enfermera. Eso es una enfermera. Me ha parecido ver algo corriendo. Sí, hay algo por ahí. No sé si sería mi compañero. No, 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 yo también lo he visto. Pero que te va a salir algo. No, no, que está aquí el compañero. Es que lo que ha visto correr. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. No estoy segura de querer verlo, ¿eh? Tranquilo. Estamos mirando las cámaras. Hay uno corriendo. Son policías. Disparando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué coño? Ah, muy bien. Muy bien. Vale. Dios. Está colgado o algo, ¿no? Está colgado o boca abajo. Y desangrándose. Sí, como un cerdo en el matadero, vaya. Oli. Oli. Está atado. Mira. Está ahí delante... El amigo, ¿no? Mira, eso tiene un cuchillo clavado. Cógelo. Tira la cámara. ¿Qué está haciendo? Está aquí. ¿Meterte a mano? Yo qué sé. Inténtame nocear. No, perdón. No me has tirado la cámara. Está aquí. Ya se ha ido. No sé. No sé. Ahí está. ¿Ya se ha acabado o qué? Esto es como un matadero, ¿no? ¿Hay alguien más ahí? ¿Ves como si que te puedes balancear? Pero ahora. Me cago en su... Venga, va. Otra vez. ¡Eish! Ahora. Venga. Al suelo. ¿Somos el de la gabardina o...? Sí, sí. Eres el de la gabardina, pero... Ya no tienes gabardina. Le ha gustado el asesino. Es la que da un bae. Te va a perseguir. Sal de ahí. Me voy por la puerta tranquilamente. Sí, pa' ti la buena. No, pa' estar abierta. Pa' que tú te pires. Mira el conducto. Tendré que ir por detrás y clavar el cuchillo. Seguro. Qué animal. ¿Ves? Si giro, es reto. Cuidado. Punto de control. Por si la tabla. A ver. Mira cuánta sangre goteando ahí. Qué rico todo. Ahí hay un algo. ¿No lo ves? Está el tío, pero está dando la vuelta. Está volviendo. Pero no ves que ahí te destaca algo. Pero... ¿Qué dices? No tenía que hacer eso, ¿eh? Sí. Pues no. ¿Seguro? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no tenías que hacer eso, ¿eh? ¿Te ha clavado un cuchillo ahí en la yugular? Es que es lo que te digo. ¿Cómo vas a matar a ese cacharro con un cuchillito de mierda? Había que probar. Y así acaba esta aventura. Que se supone que la bruta que primero ataca y luego preguntas. Pues chica, yo lo he visto muy claro. Tienes que esperar que se vaya y ir para allá. Y sigilo. Pero él se va y... A ver, mira. Piensa. Yo sé que vamos a ir muy lentos. Él corta y se va. Pero se va y vuelve. Coño, pues vete detrás. Si voy detrás... Me lo voy a encontrar de morros. O apuñaló a ir corriendo. Pero es que no ves que ahí hay algo. Tendrás que tocar eso. Corre. Ah, o no, que es un alma. Ves, sí, cógelo. Son las llaves. Corre, corre. Corre, corre que te ve. Ya lo sé que me ve, adiós. Adiós. Vale, ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pues lo que te llevo diciendo hasta el fin. Sí, me llamo a mi cabeza. Segunda muerte. No llevamos ni cinco minutos de juego, juego. Es que ponía sigilo, pero va súper lento con el sigilo. Coño, no. Vas a ir en cuclillas, pero corriendo ahí. Además, como corre el tipo, eh. Avanzaremos aquí. O sea, conseguiremos salir. Conseguiremos pasar del primer enemigo. Señore mío. En cuanto se pide, corre. Correr no. Cuando se pide, voy despacio. Puto carnicero de miércoles. Eso sí que es un carnicero y no lo es de Dementium. Ahora ya, tira. Empieza ahí. ¿Pica? Cómo se pide. Cómo se pide. Ahí, ahí, ahí estaba la clave. Eh, tío, por ejemplo, puto corres. Porque le oye. Ay, no sé si quiero saber lo que hay ahí. No puedes cerrar la puerta. Punto de control. Bien. ¿Pero qué haces? Tira. Dios, qué ruina, en serio. Y no sé si vas a tener que sacar la música de fondo, eh. Pues... Pues porque eso es una canción de música clásica de toda la vida de Dios. ¡Holi! ¡Mierda! ¿Qué ventas? ¡Ponga! Ahora sabes correr, eh. ¿Vas solo, no? Eh, no lo sé, no quiero, no quiero probar si vas solo o no. Está cerrado. Ah, no. ¡Dios! ¿Qué dices? No, 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 no. ¿Qué dices? Tengo que ir para adelante. ¡Sí, corre! ¡Pero que no corre! Nos vamos a morir en todo lo morible. En todo lo morible. Va a ser muy divertido porque cada día vamos a avanzar como cinco minutos de juego real. Y estamos jugando en... En fácil. Es que no estamos acostumbrados a estos juegos. Y bueno, esto también es una muestra de que yo no soy la única manca sobre el universo. Eh, porque él también puede ser manco. Es que no me dejaba correr. ¡Obvio! Te ha arrancado una pierna con la motosierra. ¿Cómo vas a correr? Pero... O sea... Porque tienes que ir moviendo la cámara y ir esquivando porque es que te has metido en las pinchas esas. Yo iba recto. Pero no ves que se va. A un lado. Está borracho. Lo que sea. A ver si ahora la se muestra todo. ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¿Ves como antes estaba manteniendo yo? Vale. ¡Ay, alguien que va a venir! ¡Me viene! ¡Eh, eh! Vale, vale. Por lo menos me da aquí un poquito. ¡Avante! 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 ¡Corre, no mires atrás! ¡Avante! 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 ¡Corre, no mires atrás! ¡Vale, a ver si conseguimos! ¡Avante! ¡Qué rico! Alguien no le gusta la sangre. ¡Sí, pero estás en la mierda! ¡Pobrecico mío! ¡Pobrecico mío! ¡Dios! ¡Qué sufrir con este hombre! ¡Punto de control! ¡Otra vez me os van a matar! ¡Es que te ha metido un tajo en la pata! ¡Mira, mira! ¡Dios! Y aún más gracias que no me la ha pillado. Se ha cerrado la puerta y creo que haya sido por... 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 por inercia. ¡Sí! Creo que no, que no hay nada. excepto el ruido del ventilador ese. Bueno, creo que es por aquí. Nutrición sin la vida. Yo creo que eso es el tipo de este viniente. No hay momento. Que sepáis que no me gustan los... still person. Prefiero los... los... still person. No, ahí algo brillaba. ¿Dónde está la salida? ¡Ese se va a mover! ¿Qué tiene algo? Nota antigua de la alcantarilla. Al final de las alcantarillas, junto a la puerta cerrada, hay una escalera que lleva a la parte antigua. Si consigues llegar hasta allí, encontrarás un ascensor para salir. ¡Bien! Y se acaba el juego. Puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consigo sobrevivir, R. Vale. Tenemos que buscar, entonces... Una escalera y un ascensor. Lo primero que tenemos que buscar, yo creo, es algo para... cerrarnos a esa pierna, eh. No, eso es luz, siempre. Exacto. Ahí hay una... Bueno, aquí hay unas puertas, pero bueno, cerradísimas. Bueno, tengo varias chaves. Sí, pero esas cadenas dudo mucho que... Bueno, ahí brilla el caldado. No, cerrado. Y cerrado también. Obvio. Mira por ahí. Uy, qué oscuro. Vale, no. Mira las taquillas, por si hay algo. No se puede. ¿Me dejan? Estarás de pataquillas, en realidad. Yo me quedaba ahí metido y ya salía más. Me voy a dar vida. Sí. Bueno, para arriba. Ay, Dios. Estoy sufriendo, eh, pobre hombre. Vale. Que prefiero ver hacia dónde voy. Pues yo no estoy segura. Hombre. Así me como os obstacó antes. Ahí tiene que haber. Nota del cuarto de calderas. Eh, 13 horas. Comienzan las pruebas del sistema STEM. Eh, eh, 13 y cuarto. Éxito. Confirmada la sincronización de las ondas cerebrales. Perdidas mínimas. Pérdidas mínimas. No pérdidas. Continuación del experimento. Recopilación de datos. Anomalía. Anomalía, aunque no por parte del sujeto. El taquillagrafo asegura que no se encontraba bien y que entraron en coma por motivos desconocidos. Sí, vamos, que está lo haciendo. El doctor ordena la terminación del sistema STEM. El profesional comienza a sufrir náuseas y a perder el conocimiento. Los que aún pueden moverse planean escapar del hospital, pero por motivos desconocidos no logran hacerlo. Aunque el sistema STEM debería estar desactivado, las ondas cerebrales de los sujetos siguen sincronizadas con el receptor. Es él. Es él. Ese hombre ha aparecido. Es él. Ese hombre ha aparecido. Pues supongo que será... El guapo ese de la capa. Esa cosa que se tiene transporte. Vale, por aquí de momento, nada. Vale, vamos a ir por aquí. No, ese estilo, ese coso no. Punto de control. Estos puntos de control... Digo yo que podré retomar en cualquiera de estos, ¿no? Digo yo. Porque nos parece que haya un punto de guardado. Esto guardas otro. Sí. ¿Botiquines? ¿Qué es esto? Pero sí, parece una enfermería. Así te podrán poner la piel. Molaría. Molaría mil, sí. Pero no... No veo nada... De todos modos, no sé qué ha pasado aquí. Para que esté todo tan así. Porque... Está todo como súper... Abandonado. Han pasado aquí 50 años, ¿qué? Aquí en el archivo este nada. La papelera nada. He escuchado algo. Está ahí. Escóndete. ¿Qué dices? Perdón. ¡Escóndete! Dios. 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 No se ha ido, se ha ido, se ha ido para adelante. No se ha ido. Sí, sí. No había escuchado la motosierro. Ahora sí. Estaba manteniendo el R2. Todavía. Sí, mejor escondido. ¿Tengo que ir por ahí? Sí tienes. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! No viene, está. Vamos a dejar aquí el capítulo. Vale. ¿Quién conoce a la alta del enemigo? Bueno, ahora lo dejo, ¿eh? Proximidad, la distancia a la que se encuentra el enemigo. Encuentro, el enemigo te ha detectado. Vale, cuando el ojo se abre, es que el enemigo te ha detectado. ¿Entonces? Yo me voy de la vida, ¿eh? Yo, ¿me escondo aquí dentro? Es que está saliendo. Está pasando ahí. Bueno. ¿Qué va a hacer? Eh... Archivo. Documentos personales. Bueno, voy a acabar de mirar esto. Las llaves. Las notas. Periódicos. Transmoto del mapa. Vale, todo esto. Tutorial. Sigilo. Proximidad. Esconderse. Lanzar botellas. Mira, esto no me lo han explicado. Eso es como en el... En el... Sí. De las tofas. Romper cadenas cerradas. Disparo o ataque cuerpo a cuerpo. Pero con... Sí, pero cuando puedas. Porque es que no puedes atacar, que estás hecho una mierda. Salta por encima de un obstáculo o a través de ventanas. Vale. Yo creo que se guarda solo, por lo que parece. Porque ya pone cargar partida. Digo yo. Y es autoguardado. Ya. Vale. Se acabó. Eso. Que lo dejamos por aquí por hoy. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo y la serie que vamos a comenzar aquí. Va a haber muertes. Va a haber muchas muertes. Por mi parte, seguro. Así que os va a encantar. A lo mejor muero en directo. Sí, también. Así que... Espero que os haya gustado mucho. Que os paséis por el canal de Lira. Si queréis, no vais a encontrar cosas de estas. O sea que... Y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Gracias, hombre simpático. Si eso lleva ahí media hora. Gracias, hombre simpático. Ooooooh. Gracias por ver el video.